Ok, hoy estoy con Félix. Félix, ¿cuántos años tienes? 27, hoy tengo 27 años. Soy de Los Mochis, Sinaloa y mi nombre es Félix Eduardo Meléndez Gagiola. Félix, ¿cuánto tienes aquí en los Estados Unidos? Tengo un año con dos meses, un mes. ¿Y estás viviendo aquí en las calles? Sí, aquí estoy viviendo en la vida en la calle por el abuso y el consumo de consumir las drogas, el cristal, la marihuana. No te llega nada bueno. Llegas a perder familia, hermanos, papás, tíos. Todos los vicios no son buenos, pero uno en la mente puede estar inocente de rehabilitación y entro y salgo, y entro y salgo, y entro y salgo. Les digo que las promesas se las lleva el viento. Solamente decirles que se pongan abusados porque yo he mirado mamás que han venido a buscar a sus hijos, como a mí hoy. Yo, este, ya tenía mi mamá que se vino, ya va a cumplir dos meses. Uno, uno aquí en la calle le perrea macizo, el no poder dormir porque te van a robar, el no estar en un abuelo porque en un despido te gana. Ah, entonces uno también como adicto, yo debo de aceptar un problema. Ah, el haber de decirle groserías a mi papá y a mi mamá. No sé si, es que, la familia también es dependiente de uno porque, este, quiere pilotear a su hijo. Ah, y eso para mí no, 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 no es mi rollo, si me entiende. Entonces, le doy gracias a Dios porque estoy vivo y aquí tiene un amigo. Y, y vengas a hacer lo que sea, vengas y hay que salir de la vida. ¿Qué es tu futuro? ¿Qué, qué quieres que pase en tu futuro? Mi futuro, yo estoy aferrado a esa persona porque esa persona también me agarró carisma, aunque haya pasado lo que pase. Yo sé que va a venir una y, yo ya tengo lista mi casa, mi rancho. No más porque mi meta es buscarme una mujer, conocer mi sangre, quizás le gane. ¿O quieres casarte? Sí. Pero la familia muchas veces son muy carriyuda, pues. Muy carriyuda y un poco, de volada explota. Dices que fuiste a un centro de tratamiento, ¿fue en México o aquí? En México. ¿Y cómo, cómo son, te tratan los tratamientos, los centros? Algunos buenos, algunos malos. ¿Y si te ayudaron? ¿Cuánto, cuánto tiempo estuviste adentro? Si me ayudaron fue por conveniencia para, para hacerle el paro al cantón, va. Este, te dan la confianza y, y ya tú bro casi te brincas y, porque no está justo, en vez de que el encierro también. Este, me enfada y, y la neta pliega es que, los que están morros no, 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 no le hagan al vicio, lo que hacen. Dios blanco. Debe cagar tantos peces en la mochila el día. Me quedé sin cuadrículo, 16 libras de aire. ¿Has perdido mucho peso? Sí. ¿Qué es la, la edad más joven que has visto acá en las calles? Aquí en la finiquera, aguas. Me traían, me tiene como costal de cebolla, bien balanceado. Y eso que te andas peleando o qué? No, pues, la agarran de tu torta uno, no solo, con todos los movimientos, a ganarte. Y uno se pega el tiro, pues, y no puede estar dos, tres segundos, porque pum, pum. Y soy de esas personas que, que conservan las cosas, pues, aunque, es el cocinero que trae. A lo mejor, usted le puede decir, pero a lo mejor esa cosa debe de tener algo. ¿Eh? ¿Para qué? Para, 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 te compras una soda, una, una sabrita, algo. Ah, yo no, yo no soy ratero. Los circos que, todo eso, están a su, a su exposición, porque, eh, trancean a la gente. Este, te corren porque ellos quieren ser su, pero, Pedro, hay que echarle ganas, preves, hay que echarle ganas. Aquí tiene un amigo, ánimo, listo. So, Félix, muchas gracias por hablar, hablar conmigo. Te voy a dar mi número, para que me hables, si quieres ir a un tratamiento, ¿ok? Cuídate.